El comments, el... Ay, no, 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 no ¡Dude, Rexy! ¡Rexy! Listo, ay ¡Ah! ¡El Skinwalker! ¡Rexy, no! No mueras, ah ¡Rexy, no! Lo distraigo ¡Rexy! ¡Ay, casi me mató! Ah, bueno, que terminó amaneciendo y yo no intento ¡Uy! Hola Antes de que empiece este video quiero pues hacer mención a las personitas que pidieron su cartel en el anterior episodio El cual sería a Roy Basura456, a Darkhood30, a So Barra Baja2128, a Carlos Barragán, a Doctor Plaga9, a Misra Player7610, a Palmera2359 A Claudia Sánchez, a SkinwalkerMC, a Diego Fajardomoreno, a José Ojeda y a Mio Simón que pidieron su cartel pues en el anterior episodio Y bueno que prácticamente es eso, ya saben que si quieren un cartel solo pídanlo en los comentarios y así pues los dejo con el video Hola, sean bienvenidos nuevamente a mi canal y en el video de hoy nos encontraremos un día más en lo que sería Minecraft From The Fog Life Train, esta magnífica serie en donde si morimos perdemos permanentemente un corazón Y así progresivamente hasta que nos quede un único corazón y en caso de terminar muriendo acabaría la serie Y bueno, tenemos a Raxi aquí, si supieron lo que pasó al inicio que se los estaré dejando posiblemente antes de la presentación Pues ya entenderán que habrá pasado, que este niño se murió Pero sí, el tema de los carteles también lo estaré poniendo allá al inicio, esto no lo haré para no interrumpir el episodio Pero pues eso, ¿no? Y si no me ven con la armadura es porque simplemente me desactivé el hecho de que se me vea la armadura Pero sí traigo armadura puesta como pueden observar Entonces, Raxi tenemos varias cosas que hacer Ah, por cierto, en el anterior episodio conseguimos de una vez por todas lo que es pólvora Y aquí tenemos pólvora Vamos a usarla para hacer ya de una vez la munición que necesitamos Entonces vamos a hacernos la basic bullet Nos quedamos sin lo que es este... Pobre, pero pues XD, ¿no? De hecho vamos a dejar cocinando esto un poco Vamos a sacar un poco de carbón por acá y lo metemos en este lado Te hago un arma ¿Quieres un arma? A ver, a ver, se pueden darle a hacer bastante daño con eso, claro Uy, vamos a matar dwellers con armas ¡Ay! ¡Ay, verga! Ah, por cierto, sí, recuerda lo de la regeneración que dan las fogatas Ah, ¿ahora te regenera los corazones? Sí, sí, sí Tienes el efecto de regeneración Eh, toma, te voy a dar esto y te voy a dar dos stacks de balas ¿Qué estás haciendo? Pues algo obvio, mi casa Ya me cansé de ver en tu pinche casa bien culera Ah, ya apareció el skin walker, ¿eh? Yo nada más te aviso ¿El skin walker y ese men qué hace o qué? Pues viene a matar prácticamente ¡Ey! ¡Rexy! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, Rexy? ¿Dónde, dónde? No veo nada ¡Rexy! Ah, bueno, se va Ah, bueno, se va Es que estoy acá, pues El the one who watches El ruso, Rexy, el ruso ¿Nunca lo veías o qué? Es que casi no aparece Nada más cuando yo vengo, ¿no? Sí, bueno Ahí está el ruso Tu casa está embrujada, men Yo dejé la puerta abierta, todo abierto Y se cerró ¿Qué? ¡Rexy, no, 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 no! ¡Rexy, Rexy, 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 Rexy! ¡No! ¡No! Pero sí, el objetivo en pocas palabras es conseguir diamante para hacernos herramientas de diamante y armadura, sobre todo Es lo que necesitamos en este momento Así que, pues, si todo sale bien, toma, Rexy Si todo sale bien, podemos conseguirlo, ¿no? Queremos conseguir diamante Eso es lo esencial Y segundo, pues eso Diamante, sobre todo Cualquier cosa, ya sabes Escudo Y nos fuimos ¡Uy! ¡El skinwalker! ¿Dónde, dónde? Acá atrás, Rexy Encierra, encierra, encierra Eh, había encontrado una cueva Y es aquí Pero está bien o no? ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¿Los lamentos? Ahora hay que tener cuidado aquí Porque esta zona No, Rexy, ve con más cuidado Ve con más cuidado Wow, está épico, ¿eh? No, tranqui, pa Estoy andando siempre con mis bloques Como para pincer un duelo y ¡fafafafu! Me cubro El comand El... ¡Oh, Rexy! ¡Rexy! ¡Uy! ¡Ciérrate, ciérrate, 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 ciérrate! Ok, si puede, si puede encerrarme No puede Rexy, no voy a aguantar Mira, pues El que me dice que no muera, muere ¡Ay, Dios! Me pasé de hardcore ¿Puede? ¿Puede encerrar este duela? ¡Ay, me está viendo! Le vi su cabecita ¡Uy! ¡Yo sobreviví! ¡Ah, diamante! Solo uno Oye, otro ¡Uy, no! Ok, este es de Herobrine Sí, es de Herobrine ¿Quieres minar por aquí? No, es que no... No hay nada interesante ¿En qué capa estamos? ¡Ah, diamante! ¿Sí? Sí ¿Qué pedo, men? Un bloque más y encontrabas diamante Ah, hierro No A ver ¡Wow! Aquí hay más camino ¡Uy! El Mimiser ¡El Mimiser! Cúbrate, cúbrate Sí, yo lo voy a hacer Oh, ahorita ¡Ay, ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pregunta seria Si me llego a morir En los próximos dos episodios Quieren segunda temporada De Life Drain Digan que sí, por favor En mis tiempos cerca de la redstone había diamantes En mis tiempos cuando me ponía shaders a mi celular Se lagueaba Hey, Raxi No voltees No da curiosidad, men Checa desde la trampilla El Britwiller El Britwiller, ok, ok, lo dejamos ¿Te imaginas Warden en Life Drain? Uy, me da experiencia Ah, diamante, diamante, diamante ¿Y cómo se invoca o qué? No entiendo Nada más con el ruido, Raxi Ah Uy, esto es una minita de experiencia O sea, sí, pero Preferiría irnos, la verdad Uy, sí, Raxi, llénate Llénate con todo Ah, la verdad ¿Dónde te mueras, Raxi? ¿Dónde te mueras? ¿Por qué? Ay, apareció el Warden Raxi, encontré una mina, estoy en peligro Y todavía me pongo a recorrerla Ay, pingüinos Están los pingüinos aquí No Aquí está lo del Warden No, 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 no Lo invoqué Lo invoqué, soy idiota Lo invoqué El Mel que me dice que no muera Lo invoqué, Raxi Ok Ya me alejé 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 Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de ahí Vámonos de ahí Vámonos de ahí Había diamante, pero Prefiero mi vida antes que el diamante Ah bueno, encontré otra cueva No me jodas que lo invoqué otra vez No puede ser que lo volví a invocar Raxi Raxi, Raxi, Raxi Estoy en mucha Estoy bajo mucha presión Yo estoy encerrado acá Y no, no aparece nada Sí, pero cuando yo muera Apareceré con uno ¿Qué pedo? Uy, diamante Ay, Dios mío Ay, no pude agarrar el diamante Que piqué hace rato Traía el inventario lleno Es muy XD Me estoy encontrando diamante Y yo aquí encerrado No, es literalmente ¡Otra vez diamante! Este concha de su madre Yo no tengo nada Raxi, encontré diamantes sin querer Es el destino No vale trucos, pa' No, te lo juro Raxi, creo que tengo para hacerme full diamante ¿Para qué no pones pared? Pero si el que se murió fuiste A la próxima, Raxi Hazme caso, por favor Dice caso, men Estaba corriendo Le dije, ven conmigo ¿Y eso hice o no? Te quedaste Raxi ¿Dónde estamos? Haz un pa' arriba, Raxi Haz un pa' arriba Espera, espera Voy a... Al lado mío, al lado mío No, Raxi, no Hazme caso ya Por favor Estoy haciéndote caso No, no puedo subir Es que hay un... Cuidado Ah, es que hay un árbol No, hay un esqueleto disparando Magnífico Hay muchos árboles Ven A ver, a ver Ya que tengo bloques de sobra Voy a usarlos No, ven, ven, ven No, Raxi Ven, ven, ven Sigue Por favor, por este camino Ay, yo pensé que estaba increativo No, 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 Raxi No, ven, ven Baja por aquí Baja por aquí Raxi No, por favor Ah, ok Oye, Herobray está abajo No lo mires ¡Uy, no! ¡Raxi, no! ¡Raxi! No fue mi culpa Quiero Herobray hacer esto Pero no es el Siren Head Los dos Ah, no sabía eso ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, Raxi! ¡La casa! Yo también Ok Solamente no mueras en el intento de llegar ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahí está la casa! ¡Ahí está la casa! Ay, al fin Hogar, dulce hogar ¿Por qué están abiertas las trampillas? ¡Uy, ya vi mi hogar! Bueno, conseguimos 26 diamantes Entonces Creo que Toca ahora de hacerse Una armadura de diamante, ¿no? Y así como pueden ver Vamos finalmente Full diamante Aunque sea protección 1 Es Es full diamante Y así ¿Cómo es? ¿Cómo ha de estar tu internet Que se cortó en Discord? ¿En serio? Sí Listo ¡Ah! ¡El Skinwalker! ¡Raxi, no! ¡No mueras, ah! ¡Raxi, no! ¡El Skinwalker! ¿Cómo te sigue? ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! rex y si tienes al de un juguete si el negro no se puede romper bloques ahora no por favor no 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 mucho si tienes tienes el de un juguete abajo ten cuidado es el que está invisible y que después se pone se vuelve normal sabes crees que el georay suba hasta acá arriba si rex y si puta madre lo acabo de ver allá ya lo miré yo no te preocupes y desapareció de madre y rex y qué pasó qué pasó e xd qué pasa o qué nada 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 puede escalar pude escalar rex y yo liste y de acá estoy viendo y está madreándote o no le abrí la puerta si has pendejo vení 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 con la cara de zapada ahí se subió bueno comentarles sucedieron varias cosas varios inconvenientes y el mod de las vidas se prácticamente se reinició obviamente yo si muero pues seguiré con con mi progreso no pero en el caso de rex y parece que ahora tiene muchos corazones más no pero bueno al final y al cabo el que el principal que si se muere y acaba la serie soy yo entonces después de esos inconvenientes y de todo lo que pasó pues quién sabe que está haciendo rex y me pidió dos diamantes se los di literalmente ya no tenemos diamante unos falta carbón recibe vamos a tener que ir a una mina aprovechando que ya eres inmortal no es inmortal pero puede darse el lujo de morir una vez más listo hiciste un hacha mira no seas a ver espérate déjamelo checo bueno no 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 a ver eh ¿cuál te hiciste? esta ah sí no tienes que tener nada en la otra mano para que hagas daño no tengo nada en la otra mano ah por eso nada más para aclararte rex si eres eres o no eres tenemos que regresar a la cueva del guarden pero ahora sí me haces caso ok dale dale como normal ay 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 uy uf muertito ¿crees que podamos matar al al guarden? no rex si no no podemos matar al guarden no rex si no no podemos matar al guarden ¿por qué? jaja tienes miedo ¿no? no sé por qué no no es que tenga miedo me da miedo que alguien más se muera no pues es fácil matar al guarden simplemente haces tres bloques arriba y esperas que el guarden se acerque y lo matas no rex si no funciona el guarden no es como el golem bien todo pendejo no ay no no rex si no vengas para acá que hay acá está nuestro amigo el ruso uy uy esta piola tómale foto uy hay diamante como no me di cuenta no puedo hacer zoom la puta madre ponte tres ponte bloques no 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 rex si no te acerques así a pie y está muy chistoso quiero tirar ahí está ves ya se spawneó no gastes balas en él es inmortal ah no sabía eso y quiero tomar el diamante ay nada más es uno en serio no es que sabes que quiero hoy no rexmmm metete métete hoy esta el brettuler pero no abras no abras rex entra y sale cuando quieres yo me puedo enfrentar a él Vámonos a la pelea Te está siguiendo A mí no me ataca Soy inmortal Me llaman el inmortal niño Lo maté Lo mataste No, soy buenísimo Golpes rápidos Esta arma puede propinar Una ráfaga de golpes Con un tiempo de resistencia A un daño producido En la mano principal Daño ataque a dos No sé para qué chingado sirve esto Rexy Rexy, rexy, rexy Un error Casi me muero Casi me muero, rexy A ver, ¿te duele? ¿Te duele? A ver No ¿Cómo es que ese pendejo tiene velocidad? No, no puede ser ¿Por qué lo traes? No, 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 no ¡A la mierda! ¡Lo distraigo! Rexy ¡Ay, casi me mata! ¡Me quedé a tres corazones! ¡Oh! ¡Oh, lo burgo! Rexy, sube rápido Sube rápido Sube No te quedes ahí abajo Con esto Con esto Rexy, tengo la torreta Ahora solo ataca No, lo quité Vamos a buscar al payaso Que venga, que venga Quiero, quiero ¡Ahí, mira, mira! Justo acá hay un... ¡Ahí están, ahí están! ¡Ahí están! ¡Velos, velos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos que vengan para acá! ¡Vengan, vengan putitos! ¡Vengan, vengan! ¡Ahí viene! ¡Ese desapareció, ese! ¡Ven! ¡Ahí viene el pelajón! ¡No te acerques! ¡Te va a tirar la torreta, eh! ¡Ten cuidado! Quiero ver esa torreta disparando ¿Dónde es Willars? Y bueno Vida nueva No, día nuevo Vida nueva Rexy ya no está Pero pues a mí me falta Por terminar este episodio Realmente Entonces Eh... No recuerdo si ahí Acabamos de sacar todo Lo que sería El hierro que había Y realmente me gustaría Hacerlo Porque pues Ah, ¿qué hace el... Uy, y creo Nunca de lo que me di cuenta Mientras Ayer que Que tuvimos que cortar Y pasaron todas esas cosas Que vieron en el anterior episodio Me di cuenta Que ya agarré confianza No sé si es la armadura De diamante No sé Quiero pensar Que es la armadura De diamante Simplemente Ahora hay que ponerle Rompibilidad Porque Si no Aunque sea de diamante Y tenga una gran durabilidad No vamos a poder hacer mucho Si se nos termina rompiendo En un episodio ¿No? Entonces Eh... El skinwalker Todavía me da miedo Porque como sabemos Es de los enemigos Que más vida quitan Entonces Pues Eso También Las torredos Que conseguimos ahí Van a ser De gran utilidad Ay, aquí hay carbón Qué idiota Cómo no lo vi Serán las manos Bueno, ok Me sacó un susto Sí me sacó un susto No les voy a mentir Y también cuero Necesitamos cuero Uy, creo que Rexy Se quedó con todo mi cuero Ok, los bosques Son peligrosos Porque como ya saben Ahí spawnea de todo Entonces Mejor alejarnos Y quedarnos Fuera del alcance De los bosques También podríamos hacer uso De los aldeanos ¡Ey! ¡No! ¿What the f... ¿What? Ok ¡Calmado! ¡Calmado! ¿What? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo cómo hacerle daño Hay que tener un caballo Papus Si no me quieres Busco a otro Hijo de tu madre Un último intento Ya me quiso Tenemos ahora Un caballito Que creo que va Más lento De lo que pensé Pero podemos tenerlo Como mascota Entonces Es como un altar De esos Que se hacían Antes Entonces Si no me equivoco Si hacemos esto 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 Y encendemos aquí Vamos a provocar A Herobrine O sea que Literalmente Nos podría aparecer En lo que es Atrás Como si nada Y bueno Según esto funciona O sea yo leí Que esto funcionaba Ese es el El Mimic No Ay no 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 Esa cosa roja no Esa cosa roja no Paranoia Si cuando Cuando tengo paranoia Es porque es esta Y el Minden Glorker Ya venía atrás de mi Y también Hay algo que tenemos que hacer Definitivamente Y es otro pico de diamante Porque lo vamos a necesitar Entonces Nos lo crafteamos Y de paso Vamos a mejorar la mochila Entonces nos la quitamos Porque esta es de oro Y si no me equivoco Con el diamante La mejoramos Y pasa de tener 18 mil Mil espacios A 83 mil Saben lo que es eso Ahora si nos lo colocamos Miren cuanto espacio Tenemos Esto ya es Una locura Esto ya es Una Completa Pero completa Locura Y nos crafteamos Una mesa de crafteo Y ahora En teoría Deberíamos de ser capaces De craftear esto Y ahora Si nosotros colocamos Esto aquí Desbloqueamos Un apartado Que es La zona de crafteo Esto ya es Increíble Ah bueno Que terminó Amaneciendo Yo ni en cuenta ¿Qué acaba de pasar? Ah bueno Que terminó Amaneciendo Yo ni en cuenta ¿Qué acaba de pasar? ¿Ese era yo? O tipo O sea Era yo Pero con mi antiguo skin Podemos matarlo Muere Corrupto Uy tiene un montón De vida No 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 nos conviene Gastar balas en él Porque realmente Necesitamos los recursos Para seguir sobreviviendo Aquí De hecho la madera Es de lo más importante Porque sin madera No hacemos nada Entonces El avance Que muestran ¡Otra vez! Están apareciendo Otra vez allá ¿Pero ese era yo? Era yo Con mi skin vieja Uy Escuché ¡No! No no Es que estoy confiado Porque allá tenemos Tenemos para regenerar Vida Uy el aldeano Uy ¿Qué? Ah Se fue de abajo del agua Uy Miren Allá hay lobos Y creo que tengo huesos Sí Tengo huesos Quiero un lobito Quiero un lobito Quiero un lobito A la primera ¿Verdad lobito? No A la segunda Vamos allá ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué le haces a mi lobo? ¡No! 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 Hoy es el día de tu muerte O tal vez de la mía ¡No! ¡Mi lobo! ¡No! ¿Qué es esa cosa? Eh Es el palejón ¿Verdad? Sí Me vio Hijos de su madre ¡Mataron a mi lobo! Me voy a desquitar contigo Ey Maté un pollo No Lo siento Pollo También matamos al palejón Uy Como grita ¿Cómo se atreven A matar A mi lobo? Tú lobo Vendrás conmigo Y te cuidaré Bueno pues Aquí Al lado De nuestro Buen perrito Ahora nuestra mascota De la serie Después de haber perdido A uno anteriormente Yo me despido Espero que les haya gustado Mucho Este video Y Sigo preguntándome ¿Por qué aparecí yo Con una vieja skin? Eh Y desaparezco A cada rato Pero bueno Eh Sin más que decir Ya saben Carteles en los comentarios Si lo quieren Para el siguiente episodio Y Hipguy Aquí está tu cartel Para que no digas Que está abajo Aquí está Hipguy Hipguy Y bueno Ahora sí Yo me despido Y nos vemos En un siguiente video Chao Chao